Música Eran las 5 de la mañana con 32 minutos. En la enfermería de la prisión de Alicante, desaparecería en la oscuridad el poeta español Miguel Hernández. Las fuerzas oscuras de la sinrazón lo habían arrojado a la sombra, condenado a más de 30 años de prisión. Su único delito, luchar por la libertad durante la guerra civil española con el ejército republicano. Para la libertad cantaba el poeta, sangro, lucho, per vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. El 28 de marzo de 1942, moría con tan solo 31 años, el poeta del dolor y la profundidad. Le sobreviven sus versos, los sueños, las palabras y las ilusiones que animaron la vida de aquel pequeño niño pastor nacido en Orihuela. Le sobrevive su temprana afición por la literatura. Le sobreviven los poemas del hombre comprometido que fundió su voz con la del pueblo. El poeta que caminó y cantó al lado de figuras como Lorca, Vicente Alessandre y Pablo Neruda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!